La sonrisa del diablo, claro, se vino después y muy divertida también con Quique Álvarez Félix y Ernesto La Guardia. Arturo Ripstein la dirigía, La mala gana al final, eso también es fuera de serie, y más en una novela de Ernesto Alonso. No, nunca, nunca jamás ganaba La Maldad al final, y aquí sí él se va de viaje a Europa con su novio. La Maldad al final, la Maldad al final, eso también es para la Maldad al final, eso también es para la Maldad al final.